Compadre, hoy quiero cantarle al despecho Quiero que sepa lo que a mí me sucedió Una mujer que conocí fue mi deseo Pero creerla solo fue mi perdición Venga compadre, nos tomamos unos tragos Y me comenta que fue lo que sucedió De mi experiencia quiero darle un buen consejo Que en el amor siempre uno sale perdedor Y tomaremos muchas copas pa' aguantar Este despecho que solo me hace llorar Y que las penas sangren en el corazón Apunta el trago con la whisky y mucho ron Y cantinero este bar no se va a cerrar Porque declaro que hoy si voy a celebrar Y esta mujer hoy no te va a hacer llorar Y yo prometo que la voy a olvidar Apunta el trago y mucho ron Hace una tusa si es que se pasa mejor Apunta el trago y mucho ron Pa' que mis penas se me llenen de licor Yoine a llenen de licor Pero si estaba 많이 al cariob Pierce se acaba mejor Confío, que la vez me llenen de licor Y yo, aquí com' la vez me llene de licor Y yo voy a celebrar Por una hembra que no merece su amor Llegarán otras que no harán sentir mejor Así es mi amigo, su consejo tomaré Ya vendrá otra que me hará sentir placer Una que sí le dé amor a mi corazón Gracias mi amigo, ahora sí me siento mejor Y tomaremos muchas copas pa' aguantar Este despecho que solo me hace llorar Y que las penas sangren en el corazón Apunta el trago con la whisky y mucho ron Y cantinero este bar no se va a cerrar Porque declaro que hoy sí voy a celebrar Y esta mujer hoy no te va a hacer llorar Y yo prometo que la voy a olvidar Apunta el trago y mucho ron Hazle una tusa si es que se pasa mejor Apunta el trago y mucho ron Pa' que mis penas se me llenen de licor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.